Ya me cansé de buscar, de rogar, de anhelar, de sentir esa soledad Lo tiene muy mal, me pone muy mal Cale Colombia Cupido Malparigue, ¿dónde está la mujer que me había prometido? La estoy esperando y todavía no ha venido Oh, 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 todavía no ha venido Oh, 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 Cupido Malparigue, ¿dónde está la mujer que me había prometido? La estoy esperando y todavía no ha venido Oh, 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 todavía no ha venido Estoy buscando una mujer que me quite lo de su voz Si hay una serie es realista y yo me apunto Nadie me quiere, todas me odian Yo mejor me consigo otra novia bonita Que no sea como la de antes Esa misma sí que era una falsa de corazón roto No me suelto el toto, el Malparigue de Cupido Oh, 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 todavía no ha venido Oh, 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 Cupido Malparigue, ¿dónde está la mujer que me había prometido? La estoy esperando y todavía no ha venido Oh, 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 todavía no ha venido Oh, 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 en el engaño te lo olvido Cupido, chispita de lo cumplido En cincuenta y cincuenta en el ritmo y colito Beso el güey y tomándole escrito Diario camino y te pido lo mismo Camisa, corbata y la tinta Desplaza, sin mirada en la rima Llama a la tina, franja, borreta Dice Giuseppe, frío en la media ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me has dado lo mío La mujer que me mandaste me ha metido Es el lío, yo no lloro, yo no lloro Todo lo que brilla no es oro Al final de cuentas yo tenía más cachos que un gase de intento Y no me hables de sentimientos Los bonitos, los mitos, los suprimos Así que los siedios y aferras Y a nuestro amor echa la enferra Si yo soy un perro, pues tú eres más Oye, Cupido, ¿dónde llegué a la mujer? Que me había prometido la que me iba a ser fiel Mentiras, me engañaste otra vez Y yo como un pendejo y Cupido me confíe Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor Eso me pasa a mí, también por huevón Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor El amor llega sólido y el Cupido me mide Cupido malparido ¿Dónde está la mujer que me había prometido? La estoy esperando y todavía no ha venido Oh, 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 todavía no ha venido Oh, 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 Cupido malparido ¿Dónde está la mujer que me había prometido? La estoy esperando y todavía no ha venido Oh, 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 todavía no ha venido Oh, 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 oh Cupido malparido Me engañó, me mintió Me metió un gato polígono y con la suya se salió Eso no vuelve a pasarme Nah, porque voy a prepararme Porque cuando baje voy a quitarle las alitas y la flecha Porque hay mucho y voy nunca más de una derecha Y una buena y siempre me mando una recha No sé qué tiene que no quedas a ti Yo te he cumplido En eso del amor ya no confío ¿Y dónde está la chica que me habías prometido? No creo en el amor ya que por eso me he sufrido Prefiero estar solito que por ella estar en lío Ay, no, yo ya no creo en el amor Ella me utilizó y después me dejó Me tanto sufrimiento pero no me volvió Se te repite cupido y eso fue lo que pasó Yo quiero una chica plástica Que no se ponga a experimentar Que esté ready conmigo y que no me vaya a calconear Lo prometido de deuda no me vas a quedar mal Que te mando los perros y te pueden deparar Cupido malparido ¿Dónde está la mujer que me habías prometido? La estoy esperando y todavía no ha venido Todavía no ha venido Cupido malparido ¿Dónde está la mujer que me habías prometido? La estoy esperando y todavía no ha venido Todavía no ha venido Hey mami, yo volvimos otra vez Con la esencia y la química Los radioactivos del perreo Porque nosotros tenemos la sustancia X En donde en ese barremo Internacional Cali Las Bermas, Nico, Will, DJ y Alex Hey, you se ve flow Serio, yo creo que estoy listo Tú no sabes Se metieron los que son Soy yo The Shorty Boy, la divina creación La amenaza musical Representando Oye, listo güey en la casa pa' mí Si no estás listo, esto no es perreo Si no estás listo, esto no es perreo Woof ¡Gracias! 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 ¡Gracias!